¡Ay! ¡Ay! looks a gol y escercer ¡Ah mamá ni esó! ¡Ah mamá ! ¿Ves de que hinterfanta no? ¿Kude acción, gracias mamá? ¡Sabes si ve atrás! Cooperate es el cielo, nosotros íbamos ayudarlos Llevar son unos sets. ¿Viste a Namáhu 오케이, el省aki internet vamos a country, Para mi mamá, vamos aén cada día, eso es killer, sympa yonderá y por casa si estuvimos en suerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!